Los jubilados y pensionados de ANSES van a recibir el pago del aguinaldo con aumento en junio, ¿cuándo cobro? Durante el sexto mes del año, los jubilados de ANSES van a cobrar el aguinaldo y el segundo de los cuatro aumentos fijados por la ley de movilidad. Suscribite al canal, así comentás el video y recibís las últimas notificaciones. Mientras finaliza el cronograma de los pagos de mayo, el ANSES ya lista el calendario correspondiente del mes de junio para los jubilados y pensionados quienes van a cobrar el aguinaldo. Se trata de la primera cuota del sueldo anual complementario, a la que además se sumará la segunda de los cuatro aumentos anuales fijados por la ley de movilidad jubilatoria. Ambas medidas impactan en los haberes de los pasivos. ¿Cuándo será el aumento de ANSES para los jubilados? ¿Cuándo cobro el aguinaldo? A través de una fórmula que combina el 50% de la recaudación del ANSES y el otro 50% de la evaluación salarial, se estableció que el próximo aumento será de un 15%. Según explicó, el gobierno se trata del más alto desde que rige la ley de movilidad. El incremento impactará directo en los jubilados y pensionados y beneficiarios de planes sociales de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo, entre otros. La inflación descontrolada y la crisis económica ya habilita el pago del aguinaldo durante el mes de junio. ¿Cómo quedarán los haberes con el aumento de junio 2022? La jubilación mínima será de 37.525. Las jubilaciones máximas llegarán a los 252.500 pesos. Con respecto a la prestación universal de adulto mayor, van a recibir 30.020 pesos. Las pensiones no contributivas, el monto será de 26.267. La Asignación Universal por Hijo va a cobrar 7.331, al igual que la Asignación por Embarazo. Lo mismo sucede con las asignaciones familiares que también van a recibir la suma de 7.331 pesos. El aguinaldo 2022 para junio. ¿Qué tengo que saber? ¿Cuándo me van a pagar? Cada medio aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida para los trabajadores dentro de cada uno de los semestres. La primera cuota se paga en la última jornada laboral del mes de junio y la segunda cuota la vas a cobrar en el mes de diciembre. El calendario de pago de junio 2022 para los jubilados son los siguientes. Presta mucha atención. Los documentos terminados en 0 van a cobrar el miércoles 8 de junio. Los documentos terminados en 1 el jueves 9 de junio. El DNI terminado en 2 el viernes 10 de junio. Los documentos terminados en 3 el lunes 13 de junio. El DNI terminado en 4 el martes 14 de junio. Documento terminado en 5 el miércoles 15 de junio. DNI terminado en 6 el jueves 16 de junio. Documento terminado en 7 el jueves 16 de junio. DNI terminado en 8 el martes 21 de junio. Y DNI terminado en 9 el miércoles 22 de junio. Si te quedó alguna pregunta, suscríbete al canal y comenta el video. Deja todas las preguntas en los comentarios. Muchas gracias. Si el video te sirvió, puedes dejar sus comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para recibir todas las notificaciones. También le pueden dar un me gusta. Muchas gracias. Adiós.